PRODUCCIONES PEGASO Vamos a bailar porque dice baila mi ritmo, al sabor de la guarancha que la hace gacha, baila mi ritmo Baila mi ritmo, vas a encantar así, baila mi ritmo, vas a encantar así Baila mi ritmo, vas a encantar así, baila mi ritmo, vas a encantar así Vamos a echarle el sabor, el sabor, la primera guarancha de esta noche Hoy queremos hacer un saludo para el sonido, La Chumba, Estrella Estania, los amigos de San Diego Totongo Baila mi ritmo, la primera guarancha de esta noche Baila mi ritmo, venga Hoy queremos hacer un saludo para el tremendo Chava, Saber, Fajardo, Lucero, Rodríguez, Samantha, Sergio, hasta Monterrey Vámonos dice Una distraiguita, una trompeta Y dice ¡Venga! ¡Venga! Venga! Venga Beata ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete!